Y mira lo que dice aquí, que está contaminado, que está viseado con los deseos engañosos, son deseos engañosos, que esos deseos, ¿por qué son engañosos? Porque conducen es a la muerte, son pasajeros, un minuto de placer, supuestamente ni que placer, conducen a la muerte, a la muerte. ¿Qué? Mi hermanos, sufrimientos. Ay, 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 como digo yo, ay, 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 ayúdame, ayúdame, claro, porque hemos sido llevados y por eso es ese deseo pecaminoso, mi hermano. Por eso corresponde al viejo hombre, por eso tenemos que despojarlo, darle duro, matacarlo, mi hermano, darle con un machete, lo que sea, una rula a usted, quítese eso, porque es un imperativo. Este año, mi hermano, tenemos que haber, este año es un año nuevo, hermano, y todavía tenemos deseos todavía de ese pasado, año pasado, o anteriormente, mi hermano, o en otra vida. Diga usted, hasta aquí llegué yo con ese problemita. Hoy yo soy radical y hoy rompo esa relación, mala relación que tengo yo con ese amigo o amiga, o lo que sea, yo lo rompo hoy en el nombre de Jesucristo. Yo hago, empiezo de aquí, un nuevo hombre. Hágalo, hay que hacerlo radical con las cosas del pecado, radical para decir, esto era yo antes, ahora soy esto. Ese viejo hombre, nada. Por eso Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, ya lo trajo, lo moché, yo sigo hasta adelante, mi hermano. Hay que despojarse de ese viejo hombre, no, radical. Haga usted un listado ahí de cosas que usted estaba haciendo, que el Espíritu Santo de Dios a usted le recuerde cosas que usted está haciendo, diciendo, o que usted con qué andando para usted y apuntándolo, y usted dice, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y hágalo, hágalo, hágalo. Porque de nada sirve oír y no hacer, apunte, apunte, tome acción, que es lo que Dios quiere, tome acción. Vamos a pasarte año fuertemente bien, hermano, porque si no hacemos, hermano, de nada sirve usted ayunar y orar, de nada sirve si hay esas cosas pecaminosas ahí del pasado, tenemos que arrancarlo, tenemos que dejar, limpiarnos, 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 limpiarnos. Por eso yo siempre, yo siempre, lo respeto carratico, me preguntan, ¿cómo está tu rollo? Yo estoy muerto con la sangre de Jesús Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Eso, cuando uno menciona eso, mi hermano, porque hay que mencionarlo, declararlo, eso, en el mundo espiritual, tiene un efecto tremendo, tremendo. Usted está, está cubierto con la sangre de Jesús, a usted, automáticamente, usted está cubierto con la sangre de Jesús Cristo. Y los demonios, o esos deseos pecaminosos, esos demonios, esos de tentación, se quita. Estoy crucificado juntamente con Cristo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. El pecado, eso, se te quita, se te quita. Ese deseo de tu ver pornografía, se te quita. Quita el pecado del mundo, Jesucristo. Por eso es clave lo que Jesús hizo en la Cule del Caballo. Y mencionar la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Dice aquí, él aquí da la solución. Dice aquí, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo bueno de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la llaga en la herida, pero a la vez nos da el ungüento, la solución para esa herida. Esto es lo bueno de la palabra de Dios. Dios es bueno, es bueno, es bueno. Él dice aquí, la solución es renovados en el espíritu de vuestra mente. Es que en la mente es la clave. En la mente, mi hermano, por eso tengo que, la mente, en los pensamientos, todo eso, tenemos que renovarlo. ¿Y sabes cómo se renova eso? Con la palabra de Dios, mi hermano. Y alejándose de cosas, de escuchar cosas que te van a contaminar. O ver cosas, o personas que te contaminan, alejarle. Hay que alejarle, hay que alejarlo de eso. Hay que renovar nuestra mente, es una solución. Y dice aquí. Y vestidos del nuevo hombre. O sea, tú te despojas de ese viejo hombre. Todo eso, y ahora tú te vas a vestir del nuevo hombre. Y aquí, y aquí, da la característica de ese, o la forma que debe estar ese nuevo hombre. Creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Santidad. Santidad. Después de todo ese cuento, yo arrancaba en el 2022, difonente. Me despojo de todo ese cuento, y empiezo, renovo mi mente. Meto más palabras de Dios, más oración, más alabanza. Madre Cristo libera, más todo, guerra espiritual. Ahora sí, ahora sí, ya yo, yo no transformado, renovado, mi hermano. Ahora sí, me estoy vistiendo, me estoy vistiendo de aquí. Porque es que la clave es aquí en la mente, el pensamiento. Ahora, ya es porque si llega el pensamiento, bueno, su corazón queda limpio. Empieza a cambiar todo, de dentro hacia afuera. Voy y empiezo yo, ahora sí, mi hermano, a vestirme del nuevo hombre. Creado de acuerdo, aleluya, a la imagen de Dios, mi hermano. En justicia y en santidad de la verdad. Vamos a ver como es que nos va 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 a ver como